En articulación con el Hospital Universitario de la Samaritana, por medio de nuestro plan de intervenciones colectivas contratados con este mismo hospital, hacemos una articulación para poder llegar a la descentralización y llegar a cada una de las veredas de nuestro municipio. Cada 15 días estamos haciendo estas brigadas en donde llega un equipo multidisciplinario para hacer todas las atenciones de promoción y prevención de la enfermedad, que es lo que le estamos apuntando, incluso asociada también al plan de desarrollo de la Administración Nacional. Entonces es ahí donde nosotros hacemos cumplimiento y exigimos de igual forma todo el tema de la promoción y la prevención de la enfermedad de nuestro municipio. Llegamos cada 15 días, hemos llegado a Paramo Alto, al Mortiño, a Casablanca, a Quebrada Onda, a Rodamontal. Y de la misma forma, para poder llegar a la zona urbana, hacemos cada semestre una gran feria de salud y vida, donde allí atendemos un poco más de mil personas. Estas brigadas de salud no tienen ninguna condición para la atención. Acá puede acercarse toda la población en general, incluso hasta las personas que no tienen ningún proceso de aseguramiento. Acá también hacen todo el proceso de atención y las ayudamos a hacer la vinculación propiamente a las EPS correspondientes que se atienden acá en el municipio. Es así que nosotros cada 15 días llegamos a hacer esta atención oportuna a nuestras comunidades, porque realmente nos interesan los temas de salud. Llegamos con la unidad móvil, la unidad móvil se está moviendo cada 15 días a las veredas y pues como bien lo dije, con un equipo multidisciplinario de un médico, enfermeras, auxiliares de enfermería, higienistas orales, para hacer todas esas atenciones oportunas en cada uno de los ciclos de vida. Atendemos desde la primera infancia, la infancia, la adolescencia, hacemos al adulto, al adulto mayor. Ha cambiado un poco el contexto de la salud pública, ahora se divide en microterritorios, en territorios en salud, pues los microterritorios están apropiados por un auxiliar de enfermería. Ese auxiliar de enfermería es la llamada promotora que llega a cada una de las casas, a sus viviendas y pues acá hacer toda la valoración, el seguimiento de las fichas familiares, de los IEPIs, de las gestantes, de todo el contexto de la salud pública para poder así llegar a cumplir uno meta del plan de desarrollo y de la misma forma, más que cumplir las metas del plan de desarrollo, es la atención a nuestra población en sus diferentes ciclos de vida. Muy bien, porque a veces uno no tiene la oportunidad hasta los pueblos, se queda como muy difícil. Para mis hijos y para mi persona, de ontología, citología y de desarrollo y crecimiento. Vengo a traer a la niña para crecimiento y desarrollo, para saber si está bien de peso y de tacho. Me parece bueno, porque para evitar de uno no estar yendo al pueblo, porque en vez de no hay recursos para los pasajes. Me parece muy buena esta brigada. A ontología, a medicina general, muy bien porque, o sea, le ayudan a uno para no ir hasta el centro de salud. Voy a acceder al servicio de medicina general, mis hijos a vacunación del PPH de los 9 años y control de crecimiento y desarrollo. Muy buena, porque realmente para mí acceder por el seguro al médico me ha sido imposible, porque nunca hay citas. Y además vivimos un poquito tirado del municipio de Zipaquirá y es allá donde me atienden. Entonces, muy bueno, porque mi hijo tuvo la oportunidad de la vacuna y pues yo de médico general para lo que me siento mal en salud. Muchas gracias a la alcaldía, a las personas que están presentes como atendiéndonos. Ha sido muy bueno y muchas gracias. ¡Gracias!